Y es que hoy, esperado por Raúl, porque es uno de esos días en los que me estoy bastante abstraído y no entro en redes sociales, me ha escrito Raúl, yo no sé si él pensaba que yo lo sabía, y lo he visto con una cara un tanto extraña, ¿no? Me ha mandado un minivídeo y tal, y bueno, al final pues le he preguntado algo así que cómo le pasaba o en quién estaba pensando, y me ha dado la noticia. Yo no sabía absolutamente nada y me he quedado de piedra, ¿vale? Me he quedado totalmente atónito, o sea, yo de verdad que me parece que esto es surrealista. Y la noticia es la siguiente, vosotros vais a Google, ponéis un murciano encabronado, sentencia, y como podréis comprobar, pues hoy todos los medios de comunicación, todos los medios de comunicación Progress, no han tardado nada en hacerse eco de esta noticia. Cuando sale una sentencia desfavorable hacia el Facuo o alguna persona de izquierdas, no se toman, pues digamos, tanta prisa o ni siquiera se toman tiempo en poner ningún tipo de artículo, como mucho también lo que hacen, lo que suelen hacer siempre es, pues intentar victimizarse y hacer ver que las sentencias judiciales que van en contra de las personas de izquierda están mal porque la justicia está politizada y porque hay reminiscencia franquista en la justicia española que todos los jueces vienen a hacer algo así como unos fachas. Y si estoy diciendo alguna mentira, pues simplemente tenéis que iros a los comentarios de Irene Montero cuando era ministra de Igualdad, cada vez que había una sentencia que rebajaba la condena a un agresor sexual gracias a su ley del solo sí es sí. A mí me sorprende muchísimo como esta gente un día hacen ver que la justicia hace justicia y al otro cuando les es desfavorable la sentencia, pues entonces la justicia es que hay loafer, es que van en contra de ellos y aquí hay una única verdad. La única verdad es que parece ser, y ahora vamos a ver por qué han condenado a Raúl, que dice Rubén Sánchez alias El Facuo que Raúl le ha acusado de ser cocainómano. A mí me han difamado y me han injudiado, me han amenazado, me han dicho todo tipo de barbaridades, o sea, un montón de historias. Si yo denunciara a algún sujeto de estos, como por ejemplo Bulldog Punk, que ha afirmado públicamente que yo le robo la pensión a mi abuela, ¿lo condenarían a indemnizarme 30.000 euros? Porque si eso es así, yo me estoy planteando seriamente empezar a denunciar a la gente, hacer lo que ha hecho Rubén Sánchez, una especie de crowdfunding para recopilar dinero para defenderse judicialmente. Pues yo voy a pedir también para tener una base con la que empezar a denunciar a gente y me voy a quedar tan ancho. Lo que pasa es que, claro, me da a mí que si yo empiezo a denunciar a esta gente, me da a mí que no solo si gano el juicio van a ser indemnizaciones muy pequeñas, sino que en la mayoría de ocasiones me va a tocar pagar hasta las costas judiciales a mí porque no van a prosperar esas denuncias. Pero bueno, es una ligera impresión la que yo tengo. Que no estoy diciendo que nada. Yo particularmente os digo una cosa y la llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo. No creo en la justicia de este país. No creo que en este país haya justicia. Nunca he creído y cada día creo menos todavía en la justicia de este país. Con lo cual a mí las sentencias nunca o prácticamente nunca me van a aparecer legítimas. Y lo siento mucho porque ya he visto tantos casos a mi alrededor, incluso un caso que he sufrido yo mismo, donde no hay ni pie ni cabeza y al final te acaban sentenciando por una cosa que tú dices que, pero bueno, ¿cómo es posible que esto pase en lo que se supone que es un Estado de Derecho, no? Aquí podemos comprobar la noticia. Lo ha publicado Facua, un ultraderechista. El diario.es condena de 30.000 euros al youtuber ultra, al youtuber ultra, un murciano encabronado por difamar al secretario general de Facua. Un juzgado de Sevilla sanciona por lo civil a Raúl Alfonso a indemnizar a Rubén Sánchez por inventarse, entre otras cosas, que consume y compra cocaína y que lo hace gracias a las subvenciones de la ONG de defensa de los consumidores. Bueno, a mí me gustaría ver el vídeo donde Raúl dice categóricamente que este señor consume cocaína y la paga con el dinero de las subvenciones. Yo a Raúl nunca lo he escuchado diciendo esto. De hecho, yo creo que Raúl es bastante prudente y creo que nunca habría hecho tal afirmación. No lo creo, sinceramente. Sí que he visto a Raúl haciendo un gesto que se puede interpretar de muchas maneras. Porque hay gente que dice, bueno, es que si tú haces así, estás dando a entender que es un cocainómano. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que solo se esnifa cocaína por la nariz? Por la nariz se pueden esnifar muchas cosas. O se te pueden estar cayendo los mocos, te puedes estar limpiando los mocos o puedes interpretarlo como a ti te dé la gana. Podéis observar aquí en todos los... Bueno, en estos... Estos sí que son auténticos medios de comunicación. Estos sí que son auténticos medios de comunicación. Estos no son pseudo medios de comunicación. Estos son auténticos medios de comunicación. Bueno, pues vamos a leer lo que dicen aquí, ¿vale? Porque yo la sentencia pues no la tengo. Un juzgado de Sevilla ha condenado por lo civil a Raúl Alfonso, youtuber de extrema derecha conocido como un murciano encabronado, por difamar al secretario general de Facua, Rubén Sánchez, en varios vídeos con miles de visitas. Vídeos en los que se inventaba cosas como que consumía y compraba cocaína con el dinero de las subvenciones de la ONG de Defensa de los Consumidores. Bueno, ya os digo que yo particularmente no he visto nunca esas afirmaciones directas, ¿vale? La sentencia le obliga a pagar 30.000 euros a Sánchez, 30.000 euros a Sánchez, como indemnización, además de borrar esos vídeos y difundir su condena desde sus canales con la misma repetición con la que se difundieron las expresiones que atentaron al honor y la intimidad de Rubén Sánchez. Bueno, a ver, ¿aquí hay algún jurista o algún abogado o alguien que me pueda especificar en base a qué o quién es este tío para que su dignidad valga 30.000 euros? Si a cualquier persona normal de este país le insultan o le hacen ver que es un drogadicto, a mí me han insinuado y me han llamado cocainómano muchas veces en Twitter, me han llamado cocainómano, que le robo el dinero a mi abuela, que agredo sexualmente a mi abuela, que cobro de box, que me van a pegar una paliza, pues yo qué sé, un montón de cosas, un montón de historias. Yo, si denuncio a esas personas una por una, me van a indemnizar con 30.000 euros cada uno, pues que entonces voy a empezar a plantearme ya muy seriamente empezar a denunciar a gente. Solamente necesito, pues, una pequeña cantidad para salir, para cubrir unos gastos o buscarme un abogado, desde aquí hago un llamamiento a un abogado que me represente con estos casos si pierdo, si perdemos, yo no pago nada y si ganamos que se lleve un porcentaje. El youtuber, un murciano encabronado, adquirió fama durante la pandemia del Corona Estampas Estas, momento en que se convirtió en uno de los colaboradores habituales de Estado de Alarma TV canal de Javier Negre en los últimos años. YouTube le ha cerrado un canal donde tenía más de 100.000 seguidores y en la actualidad tiene otro con casi 35.000. Entre 2021 y 2022, Alfonso afirmó en más de 30 ocasiones que Rubén Sánchez consume cocaína. Y que incluso usaba subvenciones de la ONG de la que es secretario general para comprar droga, refiriéndose a él de forma constante como farlopín, haciendo gestos de estar esnifando y repetirlo en diversos vídeos y textos, tanto en YouTube como en Facebook. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Entonces no es afirmar. O sea, si tú haces un gesto, no estás afirmando nada. Es una insinuación. Una insinuación interpretable. Pero afirmar, yo no lo considero una afirmación. Es que de verdad, esto no tiene ni pie ni cabeza, ni tiene sentido ninguno, pero bueno. Todas esas afirmaciones e insinuaciones fueron claramente atentatorias al derecho al honor y además fueron vertidas en sus redes sociales que proporcionan ganancias económicas. Aún murciano encabronado, por eso la magistrada considera justificada y razonable la indemnización de 30.000 euros que solicitaba Rubén Sánchez. Pero bueno, vamos a ver. Incluso hasta si te hubieran condenado por insinuar que consume droga. Es que a mí lo que me gustaría entender es el porqué de los 30.000 euros. O sea, ¿la imagen de este tipo vale 30.000 euros? O sea, ¿difamar a este tío son 30.000 euros? O decir, o sea, ¿difamarlo? No hacer una difamación grave que podría directamente atentar contra su reputación. Por ejemplo, decir, lo he pillado haciendo cosas cochinas con una cabra. Joder, yo entiendo que si cualquier persona afirma eso o insinúa eso, pues macho, bueno, vale, puedes perder un juicio, te pueden condenar. 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros, pero 30.000 euros. O sea, pero 30.000 euros. De hecho, yo no sé, pero vamos, Raúl debería de estudiar denunciar a estos periódicos. No sé si en la sentencia viene que son afirmaciones, porque dice que son afirmaciones e insinuaciones. Eso parece ser que lo recoge la sentencia. La condena que todavía puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla y posteriormente al Tribunal Supremo por la vía civil no se ciñe solo a la reparación económica. También obliga al youtuber a ultra a difundir su condena. Lo tiene que hacer según el fallo desde sus canales en las redes sociales con la misma repetición con la que se difundieron las expresiones que atentaron al honor y la intimidad del actor. También a pagar las costas del proceso que según ha afirmado el propio Sánchez, ascienden a 10.000 euros. Bueno, esto es otra cifra que no entiendo. ¿10.000 euros son las costas? ¿Qué abogado tiene este tío? ¿Es el abogado de Trump? ¿10.000 euros? No insinúo nada. Pero a ver, 10.000 euros... Hombre, viéndolo así desde fuera, yo podría interpretar que no digo que sea, ni muchísimo menos, es un pensamiento sin ningún tipo de fundamento que a lo mejor hay un poco de, no sé, de, yo qué sé, de interés lucrativo, ¿no? No, aquí es como, es como un poco de inquina, ¿no? Es como un poco de, pues ahora te voy a joder. Hoy Raúl ha subido un vídeo en su canal, el CID, que si lo veis podréis entender muchas cosas. Y lo mejor que puede hacer este procedimiento es salir de ese juzgado. Yo confío en que si ese procedimiento sale de ese juzgado, si llega a la audiencia provincial de Sevilla, incluso a última instancia al Tribunal Supremo, yo creo que esta sentencia, en caso de que sea desfavorable, la cuantía que sale a indemnizar tanto como lo que es en las costas, a mí me parece tremendamente, tremendamente exagerado. Con lo cual, todavía hay posibilidades de recurso, así que no hay que poner el grito en el cielo, porque veremos a ver, también han condenado, en su día condenaron a Echenique, y tras recurrir quedó exonerado de su condena. Así que, bueno, en primera instancia ha sido condenado. Veremos a ver qué es lo que va a ocurrir más adelante. Supongo que Raúl va a recurrir. Recurrir tiene sus costes judiciales. Yo desde aquí, y eso es algo que, bueno, ya lo sabéis, si cualquier persona puede echarle una mano económicamente a Raúl para ayudarle en lo que es el recurso, y veremos a ver si el día de mañana no es pagar algún tipo de multa, pues yo os invito a que si podéis echarle una mano, que le echéis una mano, porque, entre otras cosas, estar dedicado a esto y que pongan este tipo de condenas, no solo es un mazazo anímico, sino también, imaginaos, la cantidad de tiempo que hay que, o tiene que estar trabajando una persona como Raúl, o cualquier persona normal en España, para poder tener 30.000 euros. O sea, yo entendería que hubieran condenado a pagar 30.000 euros si fuera una persona que ingresa un millón de euros al año, o que ingresa 200.000 euros al mes, que al final, pues es en proporción a los ingresos que tú tienes, pues para una persona que ingresa ese dinero, pues 30.000 euros, más 10.000 de las costas, pues es pecataminuta, pero para una persona con unos ingresos normales, como los que tiene Raúl, haciendo piruetas para llegar a final de mes, siendo autónomo y trabajando en el campo, pues yo no entiendo a qué viene esta cuantía. Yo particularmente, si a mí algún día me condenan a pagar algún tipo de multa, lo mínimo que me esperaría o que querría de la gente que me rodea, es que hicieran un llamamiento para, si se puede echar una mano económicamente, que se eche una mano económicamente, porque claro, si a Raúl empiezan a surgir los consentencias judiciales, pues va a llegar un momento que inevitablemente Raúl, sobre todo Raúl, que es una persona inteligente, va a hacer balance y dirá, pues a mí no me interesa estar delante de una cámara o dando la batalla cultural, porque al final, si ya no solamente tu imagen la que denigran y la que destrozan, sino que te hipotecan y que tu economía te la destrozan, teniendo varios hijos como tiene Raúl y teniendo un niño pequeño como tiene Raúl, pues al final tú dices, pero a mí me merece la pena realmente estar exponiéndome para ganar cuatro duros aquí y luego al final me ponen una multa y lo que he estado ganando en tres años lo voy a tener que pagar del tirón. Os digo, porque hay gente que a lo mejor puede estar confundida, si queréis echarle una mano económicamente a Raúl, no lo tenéis que hacer a ninguna de mis cuentas, ni a mi cuenta bancaria, ni al Bizum de Equipo F, ni a mi Bizum, ni nada. Tenéis que hacérselo en sus cuentas o en sus números de Bizum, ¿vale? Raudo y Veloz ha salido hoy a publicar esto, ¿vale? Bien. Con la de hoy ya son 23 las sentencias que he ganado a ultraderechistas. Bueno, tendrías que poner también las sentencias que has perdido. Pero son 23 sentencias. Echar números. Lo que ha podido ganar este hombre denunciando a gente. Raúl Alfonso Paredes, un murciano encabronado, tendrá que indemnizarme con 30.000 euros por inventar que soy cocainómano. Publicará el fallo en YouTube, iVox, Facebook y Patreon y pagará más de 10.000 euros de costas. Bueno, a ver, tranquilízate que todavía tú no puedes afirmar eso. Puedes decir que has sido condenado, pero todavía no puedes afirmar eso. Lo digo porque todavía cabe recurso. Puedes recurrir a dos instancias distintas. Entonces, entiendo tu alegría y entiendo que esto te gusta y que, bueno, en fin, a quién no le gusta ganar una sentencia judicial. Tú imagínate, yo mañana me levanto y me dicen que he ganado una denuncia y que me van a dar 30.000 euros y me pongo a hacer el moonwalker en el techo boca abajo. Imagínate, ¿no? Pero bueno, que esto todavía así, así no es, ¿vale? Un ultra se dedicó a difamarme a través de sus redes sociales durante casi un año afirmando hasta 35 veces que soy adicto a la cocaína. Y le va a salir muy caro. El juzgado de primera instancia, número 3 de Sevilla, ha condenado a ese ultraderechista a indemnizarme con 30.000 euros por afirmar reiteradamente que soy cocainómano y que destino dinero de las subvenciones que recibe Facua a la compra de droga. La jueza ha estimado íntegramente mi demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Así que el condenado, Raúl Alfonso Paredes, conocido popularmente como un murciano encabronado, también tendrá que publicar el fallo en sus canales en YouTube, iVox, Facebook y Patreon, eliminar los contenidos injuriosos y pagar las costas procesales, los honorarios de mi abogado y mi procurador, que superan los 10.000 euros. Mediante vídeos, audios y textos publicados en sus redes entre abril de 2021 y febrero de 2022, el condenado llegó a afirmar hasta 35 veces que consumó cocaína y la demanda relato todas las veces que lo hizo a través de afirmaciones, expresiones y gesticulaciones imitando el acto de esnifar mientras se refería a mí. Para mencionar la cocaína, Raúl Alfonso Paredes utilizaba expresiones de uso común como farlopa, harina, gramo y pollo, además de decir que soy un sorbedor y un farlopín y realizar gesticulaciones cuando se refería a mí en las que imitaba el acto de esnifar. También usó expresiones como se va a quedar sin tabique o es espectacular el tabique nasal que se le está quedando. Bueno, a ver, o sea, yo sí que he visto estos gestos. Son insinuaciones. O sea, vamos a hablar en plata. Son insinuaciones, evidentemente. Pero nunca he visto una afirmación. O sea, yo nunca he visto a Raúl decir este tío se mete cocaína y la paga del dinero de las subvenciones. Yo eso no se lo he escuchado a Raúl jamás. El de Sevilla, ya veremos qué pasa. Doy las gracias a mi abogado, Francisco Tejado, que también me ha defendido con éxito en otros tres procedimientos judiciales frente al exjefe de Vox en Andalucía, el dimitido Francisco Serrano, actualmente encausado por fraude en subvenciones. Ya sabéis que ejerzo la acusación popular contra él. Y, por supuesto, os doy las gracias a todas las personas que me apoyáis ante las difamaciones de las que llevo más de una década siendo objeto por parte de una larga lista de personajes de la órbita de la ultraderecha. Vale, pues yo desde aquí quiero comunicar que esto me ha motivado a que a partir de ahora voy a denunciar, voy a empezar a denunciar a todo aquel que me injurie o que vaya en contra o que atente en contra de mi imagen y veremos a ver si esto merece realmente la pena o no. Ahora mismo no voy a empezar, pero la próxima me lo voy a plantear muy seriamente y voy a hacer como este. Voy a pedir ayuda económica, cosa que yo sí necesito, pero creo que él no necesitaría porque hace poco creo que inició un crowdfunding para pedir ayuda para defenderse. Cuando ha ganado 23 sentencias, no sé cuánto será la cuantía total del dinero que habrá acumulado con la ganancia de todas estas sentencias, pero la próxima, pues ahora cuando todo esto pase, pues diré, chicos, este ha insinuado algo de mí, voy a pediros ayuda y lo voy a denunciar. Y en el caso de que ganemos la denuncia, yo voy a hacer una cosa que no creo que no ha prometido él o que no han prometido otras personas. Las personas que me ayuden económicamente a denunciar a una persona, si tengo una indemnización y si me pagan, yo devolveré íntegramente la cuantía que cada persona me haya prestado para ir al juicio. Si no gano el juicio, pues lo siento mucho, no podré devolver absolutamente nada. Y así os podéis convertir unos patrocinadores para intentar sentar en el juzgado a toda esta gente que se dedican a insultar, a amenazarme, a difamar a mi abuela, a hacer montajes con la cara de mi abuela y todo este tipo de cosas que llevamos sufriendo y que llevo sufriendo también durante los últimos años. ¿De acuerdo? Bien, sí, hombre, no, vamos a empezar así también. Vamos a jugar todos este juego y vamos a ver si esto es real. Hoy sale la sentencia a recurrir, obviamente, al tiempo que le publican a la señora jueza un artículo sobre bienestar animal en centros comerciales. Vamos a ver los vínculos políticos de la señora y si no, le ha influido. El Facua no ha cobrado, no empieza a gastar, ya que luego, bueno, pues aquí tenemos, condena a 30.000 euros al youtuber murciano encabronado, un ultraderechista condenado a indemnizar con 30.000 euros al secretario general de Facua por inventar que es cocainómano, dos mujeres y dos hombres compiten por el decanato del juez de Sevilla. La enorme carga de trabajo y la necesidad de una reforma de la justicia es algo en lo que todos coinciden. Bueno, pues aquí, por lo visto, está la jueza que se llama Celia Belhat. Otra opinión es la de Celia Belhat Ben, juez de primera instancia 3 de Sevilla que quiere ser decana para defender los intereses de los jueces y contribuir con ellos a la dignidad de la carrera. Además de aportar soluciones técnicas y prácticas reasignando y ordenando los medios de los que se dispone. Antes de su destino actual, pasó por el juzgado de primera instancia de Sanlúcar de la Mayor, donde le tocó investigar la rotura de la balsa de Aznalcoyar. ¿Es posible una sustancial mejora del tanto del servicio público como también hacer valer reivindicaciones comunes relativas a nuestros intereses profesionales? Dice. Bueno, pues aquí Raúl creo que está intentando hacer ver que esta jueza puede que esté un poco politizada. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, chicos. Básicamente, en lo que ha ocurrido, veremos a ver qué es lo que va a pasar. Raúl espero y supongo que va a recurrir. Y cuando salga el recurso, pues veremos a ver si la Audiencia Provincial de Sevilla y si no el Tribunal Supremo, pues pone un poquito de coherencia en esta sentencia. La Audiencia Provincial de Sevilla y si la Audiencia Provincial de Sevilla